José Antonio de la Cruz, tras recibir atenciones médicas en el hospital del municipio de Pimentel, luego de chocar la motocicleta que se desplazaba con un automóvil, narra su versión de los hechos. Sí, yo vivía para el factor, yo iba a la leche al niño mío, entonces venía un señor en una guagua, y él no se paró ni nada, ni no se metió ni prisiones de nada, ni nada. Entonces, como yo iba, yo pensaba que iba para allá, entonces se metió de un pronto. Entonces, ahí fue el que yo... ¿El nombre es tuyo y de dónde tú eres? ¿Cómo fue? ¿Tu nombre? José Antonio de la Cruz. ¿De dónde tú eres? Salcedo. ¿Qué tipo de golpe tiene? Me siento... me duele ahí en ese día. Y, ¿qué me ha ido? Me ha ido un poco laito, pero no me siento... me ha ido. Entonces, ¿el culpable fue quién? El señor. Porque él debe ir a prender las relacionales, y venía el paso para que venga, este vez, uno ve que va reduciendo la bolestia, tiene la relacionales prendida, ¿por qué se va a meter? En cámara Dionisio Severino para NTN, Joanny Cordero.